año 88 un VG2 10.20 caja basculante con laterales y una grúa brazo la parte interior vemos el basculante vamos a ver la grúa una PM serie 8 20.23 dos salidas hidráulicas perdón, tres salidas hidráulicas y dos manuales la tenemos en funcionamiento como lo podemos ver en muy buen estado vamos a ver vamos a ver totalmente extendida la grúa vamos a ver 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 vamos a ver